Tortolita Tortolita ¿Dónde vienes? Señora del Campovengo Dejuidas del Javilán Chorrita la vida mía Vamos a misa pala que viene Yo quisiera que tu boca Se chocara con la mía Para que así se besarán, tu boquita la alejandría tan tan Tocan la puerta tan tan, que la voy a abrir tan tan Y ya estoy alerta, déjame dormir ¡Suscríbete al canal! Si la tórtola quisiera, si la tórtola quisiera Y hacer un trato conmigo, y hacer un trato conmigo Pero ella no ha de querer Que yo fuera su marido, que yo fuera su marido Ella fuera mi mujer, ella fuera mi mujer Choricholita la vida mía, vamos a misa para la que viene Yo quisiera que tu boca se chocara con la mía Para que así se besarán, tu boquita la alejandría tan tan Que tocan la puerta tan tan, que la voy a abrir tan tan Que ya soy alerta, déjame dormir Que ya soy alerta, déjame dormir Que ya soy alerta, déjame dormir Yo soy alerta, déjame dormir Que ya soy alerta, déjame dormir Bueno, yo tiro ya, déjame dormir Yo soy alerta, déjame dormir Bien, yo sono alerta, déjame dormir Bújame dormir Y aprovecharse, déjame dormir Tocan la puerta tan, que la voy a abrir tan Apera, déjame dormir Gracias por ver el video.